Hola, Selene, buen día, bienvenida. Muchas gracias. Selene, ¿qué están viendo en el mercado de la medicina prepaga en Córdoba? Y hoy el mercado va de la mano como está la situación país. Hay un incremento de precios, lo cual hace que uno tenga que ser más eficiente en el uso de los recursos. Pero bueno, sin embargo, Prevención Salud viene muy bien, creciendo de manera sostenida, fiazándose en el mercado y pensando en continuar así en el futuro. ¿Hace cuántos años que nació Prevención? Prevención Salud hace 10 años que está en el mercado. Es la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros, como vos sabés. Y bueno, siempre estamos en constante crecimiento y pensando en mejorar los servicios al afiliado. ¿Hoy cuántos afiliados tiene en Córdoba aproximadamente? En Córdoba tenemos 55.400 afiliados y tenemos expectativas de seguir creciendo. Selene, ¿cuáles son las principales preocupaciones que hoy tienen ustedes como empresa de medicina prepaga? Y hoy la principal preocupación es el aumento de los costos, la inflación. Es permanente, mes a mes, ¿no? Mes a mes. Hoy en la superintendencia hay incrementos mensuales, el afiliado tiene que hacer frente a esto. Pero bueno, siempre con mucho esfuerzo y saliendo adelante. ¿Pero cómo hacen ustedes como empresa para tratar de mitigar esos aumentos permanentes para que no se vayan los afiliados? Negociando con los financiadores, generando las buenas relaciones y bueno, siendo cada vez más eficientes los recursos. ¿Cómo es la relación esa con los prestadores? Muy buena, muy estrecha y con vínculos muy cercanos. ¿Y dentro de los planes y proyectos que hoy están desarrollando, en qué están haciendo foco? Y hoy nosotros, bueno, estamos todo lo que es innovación, hemos sacado lo que es la firma electrónica para agilizar los procesos de afiliación y hacerlo... ¿Cómo sería eso? Contando. Cuando el afiliado contrata a Prevención Salud, ya no necesita firmar en presencia con nuestro vendedor, con nuestro intermediario, sino es todo digital. Entonces no tiene que acercarse a nuestras oficinas. También sacamos la credencial digital, en donde la misma app, Mi Credencial, allí es el afiliado para poder acceder a la cobertura, genera el token. Siempre innovando, buscando la tecnología para hacerle más simple las cosas a nuestro cliente. ¿Esto se potenció posterior a la pandemia? Sí, esto llevó a que el afiliado ya no quería salir de su casa, entonces, bueno, trabajamos en Mi Salud Online, que es nuestro sitio de autogestión, en donde el afiliado puede gestionar todo desde su casa, los reintegros, ver su factura, cambio en medio de pago. Podemos pedir autorizaciones, haciendo todo directamente desde su casa. ¿Hoy tienen oficinas en la provincia en dónde? Hoy en la provincia de Córdoba tenemos oficinas en Luque, Villa María y tres oficinas en Córdoba capital. ¿Están proyectando alguna apertura más para este año o el año que viene? En Córdoba no, pero sí en el resto del país. Hoy tenemos 725 oficinas entre las propias y la de nuestros productores. ¿725 en todo el país? En todo el país, exactamente. Me hablabas de la preocupación del tema inflacionario. ¿Esto se ha repercutido por ahí en cambio de planes de algún afiliado que estaba en un plan un poco más caro bajarse? ¿Ha variado la cantidad de afiliados o no? ¿O tratan de solucionar todos los problemas? Nosotros, cuando el afiliado nos presenta la necesidad de anular por una cuestión de costos, siempre le ofrecemos algunos de los planes que estén por debajo. Hoy comercializamos cuatro planes. Plan A1, que es nuestro primer plan, que tiene una amplia cartilla. El plan A2 se caracteriza por tener la cobertura, que es muy buscada, de ortodoncia prestacional. ¿Incluye ortodoncia? Incluye ortodoncia, que no es lo habitual. Me parece que es el que necesito. Habitación privada, tiene un bademecum superior. El plan A4 tiene una amplia cobertura en lo que es odontología. Y bueno, también tenemos nuestro plan A5, que es nuestro plan premium, que además de las coberturas anteriores, incluye lo que es cirugía estética y descuento en farmacia del 50%. Selene, para terminar, si tenés que nombrar o definir tres virtudes o fortalezas de prevención para que un cliente los elija, ¿cuáles serían? La simplicidad en las gestiones. Le brindamos siempre un servicio de excelencia y estar cerca, estar cerca siempre. Gracias, Selene. Muchas gracias a vos. Gracias, Selene.